Saludos nuevamente, me alegra verles a todos nuevamente en mi canal. Gracias por su visita. En esta ocasión vamos a tener este caso de este ejercicio que vamos a resolver. Es un problema verbal que es el tema que estamos hablando en esta ocasión. Y vamos a hablar sobre problemas verbales de suma. Y en este caso vamos a ver un ejemplo. Dice, si la suma de 6 números enteros consecutivos pares es igual a 534, ¿cuáles son los números? Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer en este caso es identificar que me está diciendo que son 6 números. Entonces, números nosotros los podemos expresar como cualquier letra. En este caso vamos a decir que va a ser X, ¿ok? Así que si decimos X, el primer número sería X. Como me dice, suma de números, en este caso 6 números enteros consecutivos pares, el primer número sería X. El segundo número sería X más 2, el tercer número sería X más 4, el siguiente número sería X más 6, X más 8 y finalmente X más 10. ¿Por qué? Porque me dice consecutivos pares, así que si el primer número es par, yo voy a ir sumando de 2 en 2 hasta completar los 6 números enteros que en este caso están representados por la X. Bien. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a sumar cada uno de los números representados allí. Teníamos X, ahora lo vamos a sumar a X más 2, lo vamos a sumar a X más 4, lo vamos a sumar a X más 6, más X más 8, más X más 10, y todo esto lo vamos a igualar al número que estamos buscando, que en este caso sería 534. Así que nosotros podemos ya eliminar el paréntesis y lo podemos escribir de manera corrida, nos quedaría X más X más 2, más X más 4, más X más 6, más X más 8, más X más 10, y todo es igual a qué? Muy bien, a 534. Entonces, ahora nosotros vamos a sumar todo lo que contiene la X, lo sumamos, y todo lo que sean números lo vamos a sumar también aparte. Y entonces vamos a expresar, y nos quedaría X más X más X, y ahí son 3X más X, son 4X, 5X, 6X. Y entonces lo expresamos aquí, 6X más, empezamos, 2 más 4, más 6, más 8, más 10, nos da 30, y eso es igual a qué? A 534. Entonces, ya nosotros una vez lo tenemos expresado de esa forma, entonces nosotros podemos despejar por la X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a buscar aquí un momento. Vamos a buscar un lápiz. Vamos a despejar por la X. ¿Cómo lo vamos a hacer? El 30 pasa al otro lado de la igualdad, pero observe que al pasar al otro lado de la igualdad, de positivo cambia a negativo. Así que es importante que cuando usted pasa el valor, en este caso el término, al otro lado, cambia de signo. En el caso del 6, bueno, en el caso del 6, como quedaría al lado de la X como coeficiente, pues pasaría al denominador. Y entonces en este caso queda expresado como 534 menos, en este caso 534 menos 30, dividido entre 6, eso nos da 84. Así que ya tenemos lo que sería la X. Ya como tenemos que X es igual a 84, pues sustituimos el 84 en la X de cada uno de los números. Así que si la sustituimos en la primera X, quedaría 84 más 2 que son 86, 84 más 4 que sería 88 en el próximo, en el siguiente 84 más 6, 90, 84 más 8, 92, 84 más 10, 94. Y finalmente lo sumamos y nos queda 84 más 86, 88 más 90, 92 más 94, finalmente nos da los 534, que era lo que nos pedía el ejercicio, el problema verbal de suma originalmente. Así que halláramos los números que sumados consecutivamente par, nos dieran 534. Y hemos encontrado la solución de este ejercicio. Así que muchas gracias por su atención, espero que este video haya sido de herramienta útil y será entonces pues hasta la próxima ocasión. Gracias. Gracias.